Otra manifestación llena las calles de Israel. En esta ocasión denuncian la histórica desigualdad entre los ultraortodoxos y otros sectores de la sociedad israelí. Poco después de esta marcha, el gobierno aprobaba un nuevo presupuesto que destina miles de millones de shekels de financiación adicional para los ultraortodoxos. Hay una gran división entre los ultraortodoxos y el resto de la sociedad, sobre todo con los laicos que asumen la carga de pagar impuestos, servir en el ejército y todos los demás deberes civiles. Boa Zarat es un abogado jubilado. Como la mayoría de los israelíes hizo el servicio militar, permaneció en la reserva durante muchos años después de terminarlo. Dice que no es justo que la población ultraortodoxa cada vez mayor no tenga las mismas responsabilidades que el resto, y que personas como él tengan que asumir el costo. Quieren mantener la situación como está porque es muy cómoda para ellos. No tienen por qué arriesgar sus vidas por la seguridad de este país, pero esto debe cambiar. Los ultraortodoxos o jaredíes representan algo más del 13% de la población de Israel. Según las previsiones del gobierno, en 2065 serán más del 30%. Y cargarán, por tanto, aún más al resto de la población contribuyente. De los hombres ultraortodoxos, solo la mitad trabaja frente al 80% del resto de la población. La gran mayoría no aprende asignaturas básicas como matemáticas o ciencias. Y desde la fundación del país, los ultraortodoxos han disfrutado del privilegio de no tener que hacer el servicio militar obligatorio. Son estas cuestiones las que están provocando la división en la sociedad israelí. Yossi Levy es uno de los pocos ultraortodoxos que han querido hablar con nosotros. Una voz discrepante. Los jaredíes no quieren participar en la sociedad israelí. Él opina que la comunidad jaredí debería involucrarse más. Para ello, también dirige un grupo que intenta tender puentes con la sociedad laica. Todo el mundo entiende, incluso la sociedad jaredí, que tenemos que formar parte del ejército y de la economía, pero no vamos a lograrlo en un día. Hay que ir paso a paso. Hoy tenemos más de 300 soldados jaredíes en el ejército. No es suficiente, pero cada vez son más. Dice que forzar la integración no funcionará, que solo generará rechazo y hostilidad. Y que superar la división es una calle de doble sentido. Cuando la sociedad israelí acepte los valores de la sociedad jaredí, pienso que la sociedad jaredí estará más abierta a escuchar los problemas de la sociedad israelí. Todo indica que el acercamiento no será sencillo. Y a medida que pasen los años, si ninguna de las partes da un paso hacia la otra, esta división solo será más difícil de superar.